Hola amigos de Youtube, aquí trayéndoles esta noticia y es que una de sus exnovias de José José pues dio una entrevista y varios detalles de su romance. Ella es Sandra Castañeda, incluso hubo una participación de ella en su serie de José José donde se referían a su primer amor. Ella mencionó que cuando conoció a José José ella tenía 15 años y entre lágrimas todavía recuerda a quien considera el amor de su vida porque era una persona maravillosa y humana. Y es que ¿quién no va a recordar al primer amor de su vida? Contaba que lo conoció en un concierto y que el cantante lo impactó cuando cantó la canción Dos Rosas por lo que dice que desde ese momento quedó flechada y nació su amor por el príncipe de la canción. Así mismo que lo que más le sorprendía de su relación era lo cariñoso y lo comprensivo que él era y pues con él tuvo sus primeras experiencias y llegó a sentir cosas increíbles pero lo mejor era que su familia de ella estaba de acuerdo y no lo podía creer. Él me esperaba en la casa y platicaba con mi madre realmente una relación increíble y es que así se vive el primer amor intensamente y con todo el corazón ¿A poco no? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal seguiremos informando. Muchísimas gracias. Gracias.